¡Anda! ¿Vais a la playa? ¡Qué divertido! ¿Y qué lleváis ahí? Una sombrilla Una toalla Crema solar Manguitos Juguetes Un flotador ¡Muy bien! Definitivamente tenéis todo lo necesario para pasar un día genial Brócoli Un radiador Un abrigo Groobie, estas cosas no sirven para ir a la playa No, Groobie, primero tienes que echarte crema No quieres quemarte, ¿no? Mira, como Phoebe Oh, eso parece súper divertido ¿Qué es eso? ¡Un tiburón! Menos mal, era un delfín Los delfines son muy simpáticos Porque no juguéis con él ¡Eh, chicos! Creo que os están llamando ¡Suscríbete! 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 Bebé tiburón, chú, 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 bebé tiburón Mamá tiburón, chú, 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 mamá tiburón Papá tiburón, chú, 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 papa tiburón Abuela tiburón, chú, 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 abuela tiburón A cazar chuchuru, chuchuru, a cazar, chuchuru, chuchuru, a cazar Naden rápido, chuchuru, chuchuru, naden rápido Al fin a salvo, chuchuru, al fin a salvo Chuchuruchuru, al fin a salvo Se acabó Chuchuruchuchuru, se acabó Chuchuruchuchuru, se acabó Chuchuruchuchuru, se acabó Las ruedas del bus giran sin parar Sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar Por la ciudad Los limpias del bus hacen Swish, 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 swish Los limpias del bus hacen Swish, 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 swish Por la ciudad La gente en el bus ha bla 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 bla! La gente en el bus habla bla bla bla... por la ciudad La bocina del bus suena pip 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 Itu la bocina del bus suena pip 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 por la ciudad Tóraz Los bebés en el bus lloran... ¡Wah, wah, wah! Los tres en el bus lloran... ¡Wah, wah, wah! Por la ciudad Las mamás en el bus lloran... ¡Chis, chis, chis, chis! Las mamás en el bus lloran... ¡Chis, chis, chis... Por la ciudad Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad ¿Qué pasa, Groobie? No tengas miedo, es solo chocolate. Justo a tiempo, Phoebe. Parece que a Groobie solo le gustan las verduras. Papá y mamá, y parecen muy contentos. ¿Por qué será? ¡Felicidades, Phoebe! ¡Te has esforzado mucho en el cole! ¡Todos estamos orgullosos de ti! ¡Tú también te has portado muy bien, Groobie! ¡Guau! ¡Un videojuego! ¡Claro! ¡Todo gran esfuerzo tiene su recompensa! ¡Disfrutadlo, pero con moderación, eh! ¡Guau, Phoebe! ¡Parece que te encanta! Aunque a Groobie no tanto. ¡Mmm, brócoli! ¡Hora de comer! ¡Vaya pancitas! ¡Me encanta que disfrutéis de la verdura! ¡Shh, Groobie! No hagas mucho ruido y recuerda, hay que jugar a los videojuegos con moderación. ¡Groobie! ¡Groobie! ¡Llevas jugando demasiado tiempo! ¡Deberías parar! ¡Guau, Groobie! ¡Espectacular! ¿Qué ha pasado? ¡Bueno, no importa, reconstruyelo! ¡Qué emocionante! ¿Quién es? ¿Es Enderman? ¡Cuidado! ¡Querrá destruir todo cuanto hiciste! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Más rápido! ¡Vamos, Groobie! ¡Sé que puedes! ¡Groobie, creo que has tenido una pesadilla! Definitivamente no es bueno jugar tanto tiempo. Los videojuegos siempre con moderación. ¿No es precioso el atardecer? ¿No es precioso el atardecer? ¡Vaya, Groobie! ¡Parece que Phoebe quiere ir a la feria! ¿Sabes lo que es? ¡Vamos, asómate! ¡Estoy seguro de que te va a gustar! ¡Allá va, Phoebe! ¡Tú puedes! ¡Oh, no! ¡Phoebe solo ha conseguido cuatro patitos y necesitaba cinco! ¡No te preocupes, Phoebe! ¡Lo has hecho genial! En serio, no creo que consigáis engañarle. ¡No te preocupes, Groobie! ¡Cuidado, Groobie! ¡Eres muy pequeño para esta atracción! ¡Puedes marearte! ¡Pobre Groobie! ¡Te lo dije! ¡Oye, Phoebe! ¿Y el carrusel? No, Phoebe, no estés triste. Seguro que Groobie puede ayudarnos. Groobie, ¿por qué no te transformas en un carrusel para que Phoebe y el resto de niños disfruten de él? ¡No, Groobie! Es algo parecido a ese puesto de helados, pero con caballos. ¡No, los caballos son para que se suban los niños! ¡Y ahora, a girar! ¡Oh, qué bonitos cuando duermen! ¡Mmm! ¡Huele delicioso! ¡Parece que Groobie no puede resistirse! ¡No, Groobie! ¡Espera que estemos todos en la mesa! ¿Por qué no vas a despertar a Phoebe? ¡Nada! ¡Quizá deberías probar de forma más cariñosa! ¡Vamos, Phoebe! ¡Es hora de comer! ¡El brócoli es muy sano, Phoebe! ¡Deberías probarlo! ¡No, Groobie! ¡Ese es el plato de Phoebe! Pero si seguro que le gusta. Solo tiene que darle una oportunidad, ¿verdad, niños? ¡Oh, vaya! Phoebe está muerta de hambre. ¡Claro! ¡No tiene fuerzas porque no se ha comido la verdura! ¡Guau, Groobie! ¡Ese brócoli te ha dado superfuerza! No te preocupes, Phoebe. Todo tiene arreglo. Pero, ¿cómo volvemos a casa? ¡Mmm! Recordad, chicos, los vegetales son alimentos muy sanos y sabrosos que os darán toda la energía que necesitáis para jugar sin parar. Groobie, Phoebe, este no es el lugar para jugar a la pelota. ¡Cuidado! ¡Al final terminaréis rompiendo algo! ¿Por qué no dejáis la pelota y disfrutáis del museo? ¡Si os encantan los dinosaurios! Pops, estás muy rara. ¿Estás bien? Niños, ¿vosotros sabéis qué le pasa? ¡Guau! ¡Gracias! Un camión Hoverboard Carrusel Brócoli Huevo sorpresa Un extintor Buen intento, pero creo que ahora está más cabreada Intenta cegarla con el flash Niños, ¿en qué creéis que tendría que transformarse Groovy para asustar a la momia? ¡No, Groovy! ¡En dinosaurio! ¿Qué hemos aprendido, niños? Nada de pelotas en el museo Ya es Navidad Es increíble cómo ha volado el año, ¿no os parece? ¿Habéis sido buenos? ¿Y vosotros, niños? ¿Qué ocurre, Phoebe? Te asustan los relámpagos ¡Oh, es verdad! ¿Tendrá problemas Papá Noel para repartir los regalos con este tiempo? ¡Precioso! Pero, Phoebe, creo que necesitas ayuda Ahora sí que es Navidad ¿Tenéis uno así de bonito en casa, niños? ¡Oh, mirad! ¡Una estrella con la que coronar el árbol! Ahora sí que estará precioso ¡Oh, no! ¡Es Papá Noel! ¿Qué ha pasado? ¡Dales una manta y algo calentito! ¡Están congelados! ¿Es la estrella mágica de tu trineo? Chicos, la necesita para poder entregar los regalos a todos los niños ¡Bien hecho, Groobie! No, Phoebe, es demasiado peligroso para unos niños No podéis repartir vosotros los regalos Hace un tiempo horroroso ahí fuera ¡Guau, Pops! ¿Eso es un portal? ¿A dónde lleva? Lleva a las casas de todos los niños del mundo ¡Feliz Navidad, niños! ¡Qué día tan estupendo para dar un paseo! A Phoebe le encantan los huevos sorpresa Nunca sabes qué tendrán dentro ¡Groobie, transfórmate en algo útil para cogerlo! ¡Qué día tan estupendo para metr mates! ¡Groobie, ¡qué es esto! No, Groobie. Tiene que ser algo en lo que Phoebe pueda subirse. ¡Eso es, Groobie! ¡Prueba con una escalera! ¡Vaya equipazo! ¡Veamos qué hay dentro! ¡No, Groobie! No es un brócoli. Ni siquiera es comida. Es un árbol de juguete. Volvamos a casa y nos comemos un buen plato de verduras. ¡Qué rico! Groobie, Phoebe, ¿qué hacéis? ¿Qué estáis intentando decir? ¡Ah, sí! Suscríbete a nuestro canal oficial. Groobie, el marciano.